Hola, un gran saludo a toda la comunidad SOR. Vengo a contarles sobre los proyectos de ley. En relación a esto, ayer se publicó un video corto y veo que tienen razón al decirme que ese video puede causar malas interpretaciones, por lo que ahora les daré una explicación. Empezaré con la explicación de cómo surge un proyecto de ley. La idea inicial puede surgir desde el Congreso, tanto el Senado como la Cámara de Representantes. También los ciudadanos lo pueden realizar, o hasta FENASCOL como organización lo puede hacer y presentar. Se puede de diversas formas. Por ejemplo, la Ley 324 fue idea de FENASCOL, quien lo realizó y lo presentó al concejal Colin Kraft, con el que estuvimos en diálogos para su construcción, y paso seguido su aprobación. Sucedió lo mismo con la Ley 982, donde FENASCOL estuvo involucrado, pues ocurrió una demanda y cancelación de la Ley anterior 324, por lo que se expidió la Ley 982. Pero no se puede pensar que esta última ley fue solo realizada por la Federación, pues ya para el año 2005 se contaba con un amplio grupo de entidades, las cuales eran entidades de personas sordos ciegas, también estuvo el INSOR, universidades y otras más, con las que hicimos mesas de trabajo para la realización y presentación de la ley ante el Congreso. Así fue como se construyó. Ahora les hablaré de lo que ocurre con el proyecto de ley que fija un plazo para el servicio de interpretación. En relación a lo anterior, hay dos proyectos que están relacionados con la misma ley. El primer proyecto fue gestionado mucho antes, en los tiempos de la pandemia del COVID, en el año 2019, con un representante a la Cámara del Departamento de Arauca, que previamente, con la comunidad sorda de este departamento, tuvieron un diálogo en donde la comunidad expresó la necesidad del servicio de interpretación y que encontraba barreras. Después de este diálogo, se acercaron y nos sentamos a realizar el primer proyecto de ley, que es este, proyecto de ley 105 del 2020. Estoy feliz porque hoy la Comisión Sexta, de la Cámara de Representantes, aprobó su primer proyecto, el primer debate, este proyecto 105, que busca reformar la ley 982, en su artículo octavo, para ser más incluyente con la comunidad sorda del país. Agradezco enormemente a Felascoira, a su director, porque me ayudaron a armar los articulados, pero al ponente también, al ponente le tocó. Precisamente, este proyecto de ley, en el año 2019, pasó dos debates en la Cámara de Representantes, después continuó en el Senado, donde pasó un debate. Ya solo hacía falta el cuarto paso, que es la plenaria del Senado, ya estaba a punto de finalizar este proceso en diciembre del año 2022. En ese momento, había muchos proyectos de ley para ser aprobados, y el proyecto del que estamos hablando, estaba en los últimos lugares, por lo que no alcanzó el tiempo y quedó archivado. Esto quiere decir que este proyecto quedó sin vía. Pasó el tiempo y en el año 2023 se retomó la revisión de este proyecto. Para esa ocasión, Penascol no fue llamado a participar. Se hicieron modificaciones e involucraron al centro de relevo. Cuando se dieron cuenta de esto, el Ministerio de las TIC les mencionó que el centro de relevo no podía tener la responsabilidad de cubrir esos servicios de interpretación. Después de llegar a unos acuerdos, pasó algo relevante. El que era representante a la Cámara en el 2022 pasó a ser senador y ha logrado que este proyecto de ley nuevamente pasara primer, segundo y tercer debate. Por lo que actualmente, de nuevo, hace falta la plenaria. Este proceso se debe cumplir antes del 20 de julio de este año. Si esto no pasa, el proyecto corre el riesgo de ser archivado de nuevo, lo que es nuestra preocupación. Esta es la razón por la que me dirigí a dialogar con ellos, para lograr algunos ajustes. Sin embargo, si en este momento se hacen cambios al texto, representa un retroceso en todo el proceso que se ha tenido hasta ahora, por lo que es mejor finalizarlo en poco tiempo. Llegamos al acuerdo que después de la aprobación, en el proceso de reglamentación, lo que quiere decir mediante decreto, se puedan realizar algunos ajustes. Lo anterior tiene relación con el plazo hasta 2025 para que todas las entidades, tanto públicas como privadas, deban tener los ajustes en las áreas de atención. Por ejemplo, las entidades de servicios públicos deben contar con el servicio de interpretación, ya sea presencial o virtual, para mediar la comunicación. Esto aplicaría para alcaldías, gobernaciones y demás entidades que tendrían la obligación de tener este servicio. Ahora bien, como es de conocimiento a generar, tener un intérprete de manera presencial todo el día es algo inviable, por lo que es posible que la gran mayoría de entidades opten por un servicio de interpretación virtual. El nuevo proyecto de ley es este. Proyecto de ley 249 de 2023, Cámara, 11 de 2022, Senado, por medio de la cual se modifica el artículo octavo de la ley 982 de 2005 y se dictan otras disposiciones. El proyecto de ley que les mencioné al principio está archivado. Por eso, el nuevo proyecto de ley que está vigente es este que les acabo de mostrar y es al que le hace falta el cuarto paso de la plenaria. El antiguo proyecto de ley mencionaba que el plazo era hasta el año 2024, pero el nuevo proyecto de ley da un plazo hasta diciembre del año 2025. Esa es la información para aclarar este proceso. Por otro lado, hay una oportunidad de gran importancia. Algunas personas sordas mencionan que hay un crecimiento en el protagonismo para el servicio de interpretación y que se deberían enfocar los esfuerzos solo hacia las personas sordas. Y precisamente, es en relación a esto que surge un nuevo proyecto de ley sobre la formación de lengua de señas. Miren, este es el proyecto de ley. Proyecto de ley número 368 de 2004, Cámara, por medio de la cual se establece la educación en lengua de señas colombiana en todas las instituciones educativas y se dictan otras disposiciones. En la descripción de este video encontrarás el link donde puedes descargar el proyecto de ley para leerlo. Hablaré aún más de qué se trata. Al momento en que este proyecto pase todos los debates y llegue a sanción presidencial y el presidente lo firme, todas las escuelas de personas oyentes, tanto públicas como privadas, deben incluir maestros de lengua de señas para la formación de los estudiantes. Esto también abarca a las familias y a todas las personas que quieran aprender. También las alcaldías, las gobernaciones, secretarías de educación y demás entidades que quieran aprender lengua de señas. Tendrán que conseguir un maestro para enseñar la lengua y es allí donde FENASCOL está haciendo incidencia para que esta oportunidad en el futuro sea para los profesores sordos. En estos momentos, FENASCOL está realizando toda la argumentación en torno a la protección de la lengua de señas como patrimonio de la comunidad sorda y como resultado que la formación de esta lengua sea realizada por personas sordas. Por eso les menciono que es una oportunidad a la que continuamos en diálogos e incidencia. Este proyecto de ley se radicó hace muy poco y aún falta uno o dos años para su aprobación. Además, porque en el gobierno hay en cola bastantes proyectos de ley tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes y entre esos está este de la lengua de señas y la comunidad sorda. Pero cuando este proyecto ya esté en proceso les estaremos dando más información. Reitero, este proyecto sí es una oportunidad para las personas sordas y no para los intérpretes oyentes. Es por eso que FENASCOL en estos momentos está argumentando que las personas sordas son las que deben enseñar la lengua de señas. Sin embargo, no se puede pensar que el que enseñe es cualquier persona sorda que necesite empleo. Es necesario que el profesor sordo haya tenido una previa capacitación en la enseñanza de una segunda lengua que es el caso de los oyentes que están aprendiendo la lengua de señas. Después de tener esta certificación ahí sí debería enseñar. Porque lo que vemos ahora es que cualquier persona sorda sin dicha capacitación y hasta intérpretes oyentes están enseñando la lengua de señas y eso no es correcto. Es seguro que si este proyecto de ley es aprobado será una gran oportunidad laboral para la comunidad sorda. Más adelante con más tiempo les estaremos dando más información al respecto. Recuerden, en el Congreso cualquier ciudadano puede participar para erradicar algún proyecto de ley. Gracias y hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.